Bueno, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa dando resultados positivos en contra de la criminalidad organizada. Esto mediante la operación Omega 10, liderada por el Ministerio Público, con el fin porque se tiene sacar de circulación a personas dedicadas a ilícitos que son generadores de violencia. Entre ellos tenemos a dos personas en este sector del Cerro El Nance. Se capturó a un ciudadano que fue identificado como alias El Flaco, un menor de edad, y Josué García Disco, de 21 años de edad. Mediante llamamiento de Morada en el sector del municipio del Rosario, específicamente Barrio Río y Sabaneta, le dieron detención a Mario Arnulfo Rellana, 62 años de edad, alias Marihuana, y Máximo Danerich Abarrio Poseguera, de 48 años de edad. Este último, conocido como el alias del Negro, y que según las diligencias investigativas es miembro activo de la organización criminal Mara Salvatrucha. A ellos se les encontró en posesión de drogas, supuesta marihuana. Y en las últimas horas, mediante acciones de investigación e inteligencia realizadas en la colonia Buenos Aires, del municipio de Siguatepeque, dejó como resultado la captura de Carlos Guerrero Calderón, de 26 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de Jan Canino, quien según las diligencias investigativas desarrolladas por agentes de la Fuerza Nacional Antimanas Expandidas, Jan Canino, es un miembro activo de la organización criminal Mara Salvatrucha, es el encargado de la estructura de sicarios de esta organización criminal Mara Salvatrucha, y al momento de su detención fue encontrado en posesión de un arma de fuego, dos paquetes de hierba seca, supuesta marihuana, y fue encontrado también con una bolsa que tenía en su interior un trozo de madera que estaba simulando la placa de agentes de la agencia técnica de investigación criminal ATIC. Estos me imagino que se hacían pasar por agentes en algunas operaciones y más en la noche, y esto podía también crear que estos eran agentes de verdad, según eran utilizados por este ciudadano. Y ya por último, en el sector de las Fuerzas Armadas, le dieron detención a Axel Gabriel Mejía, 18 años de edad, conocido como el Huacho, quien se dedica a la venta y distribución de drogas para la organización criminal Mara Salvatrucha. La operación liderada por el Ministerio Público ha dejado como resultado del combate frontal contra los delitos de tráfico de drogas y sus agentes de modalidades y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido, y así evitando que se brusquen hechos violentos en la región central del país, dando como resultado seis personas detenidas.